Oye, ¿quién va? ¿Quién va? ¿El Negro? ¿Tengo Calderón? Ahí es. ¡Oh! ¡Llorará y llorará! ¡Tengo, qué mala son! Pero no voy a ser yo quien te consuele, ¿sabes? ¡Uy, yeah! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Se ha de volar, ¿por qué me la tiene? ¿Has de volar tú no la oí? ¡No la oí! ¡Ay, no, no! ¡No la copré y yo quiero! ¡No me hagas sufrir más tú! ¡Uy, yeah! ¡Uy, yeah! ¡Uy, yeah! Yo tu propia medicina No traje flores, te tengo en fina Catira, monina, bandida, creída Quédate con toque, el Negro no huirá Todo lo que hiciste, lo estás pagando Y no soy yo, la vida te lo estás cobrando Con crece, coge lo que te merece Buscate un cura que te confiese Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta Que si te engañan duele Pagarás y llorarás Por otro mí que te consuele Cumpliré con mis deberes Como se debe, pero coopere Hagámosle por la bebé que sufre Más que los dos no conviene No es culpa de mamita Mi papito Amo por igual, mi bonita Y a tu hermanito Cuando tú crezcas te doy detalles No hay coraje, eso es lo que vale Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta Que si te engañan duele Perdón de él Ni te preocupes Yo estoy contento mami Pero no abuses Te quise mucho No siento odio Gracias por soportar este incordio La culpa es compartida como la custodia Si no tengo a Evo, pa' que la gloria Mi niña es mi reina Yo soy su reina Como Huicini y Ander, callé, callé Sé que tú no quieres Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Y yo Siempre tú me esquivas De alguna manera Aquí va, aquí va Si te busco por aquí Me sales por allá No uso que yo quiero No me hagas sufrir Más tu vela Tengo calderón Y tu hermano cardíneo Cantando reggaeton Para la gente que le gusta el sabor Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todos los manos que hiciste Oye, mira, no pagará No pagará Llorará Llorará Como yo Llorará Llora, 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 llora Y para qué Tú vas a ir a otro lado Oye, aquí están los bravos, bravos, los beperanos Corintes, panes, los soldados ¡Uy! ¡Sabroso! ¡Sacude bien! ¡Sacude bien! ¡Sacude bien! ¡Sacude bien! ¡Sacude bien! ¡Sacude bien! Huelo a nuevo Me siento ardiela mía ¡Mamía! Ya ando bien perfumado Y la paca Por si no fían Sin misterio Vienen Sin desplacer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tonto En la cintura Traigo mi tonto Mami, yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro Mi lengua al seno Yo soy el más que Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one A más monstruos que los de thriller Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye, esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo brocen Oye Vamos morena Culipandesa Bastea Cachea Pero que también bichea La golfea Esa si no fantamea Oye mi canción Y como frontea No importa dónde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen Ni las azucenas Es el negro yigiri El enemigo de los guasibiri El que nunca tira triliris Andunga pa' las liris Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata De ajonjolí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas Son las más finas Diga lo que diga Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete Me la mina Mija No te me cohiba Y exija A menos que tú quieras Hacerte un pa' Tampoco a los locos